En Cristo hay un amigo. ¿Has escuchado o cantado alguna vez este himno? Déjame que te cuente una historia, pero antes leamos lo que dice la Palabra de Dios. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales y canten y alaben de todo corazón al Señor. Doris Paulson había llegado al extremo de la soga, como dice el dicho. Su hijo había muerto en la guerra de Vietnam. Su médico le había dicho hacía poco que tenía diabetes y por encima de todo su matrimonio estaba en crisis. Decidiendo que no valía la pena seguir viviendo, fue a su tiquín, sacó una sobredosis de pastillas y mirándose al espejo pensó, esta será la última vez que veré esa cara miserable. En ese preciso momento escuchó un canto, en Cristo hay un amigo y amante salvador. Contaré, pues, cuánto ha hecho él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Y nunca sonaron estas palabras tan apropiadas. Doris reconoció la voz de una vecina, la señora Smith. Y aunque Doris apenas la conocía, esta vecina parecía ser una persona agradable. Y después de escuchar las palabras del himno, Doris decidió relacionarse con ella. Volvió a guardar las pastillas en el frasquito y fue a la casa al de al lado y tocó en la puerta. Enseguida voy, contestó la señora Smith. Hola, ¿es usted señora Paulson? Entra y siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarla? Quisiera cantar de nuevo el himno que estaba cantando hace unos momentos? Le rogó Doris. Y mientras la señora Smith cantaba, las lágrimas comenzaron a rodar por la cara de Doris. Y cuando terminó el canto, ella le contó a su vecina que ese himno la había salvado del suicidio. Ese himno fue un punto de partida en la vida de Doris. Las dos damas estudiaron la Biblia juntas y pocas semanas después, Doris aceptó a Jesús como su salvador personal y fue bautizada. Pregunto, amiga, amiga, ¿te has detenido a considerar alguna vez que el canto puede ser un medio poderoso de testificación? En el caso de Doris, un himno la salvó de la muerte física y quizá también de la muerte eterna. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos los principios de la Biblia a nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Porque esa es una mejor manera de vivir.